Parararampara, pamparararampara, parararampara, pampararara El tiempo pasó corriendo, te juro que no te miento Este es un amor sincero y no es de esos pasajeros En tres segundos en mi vida y en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor más bello y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoció la mía La chifra del amor que sentiste con mi alma y mi piel que al día No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, nunca jamás Nunca jamás El tiempo pasó volando, te juro que no te miento Este es un amor sincero y no es de esos pasajeros Entraste hondo en mi vida y en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor más claro y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoció la mía La chifra del amor que sentiste en mi cama y en mi piel que al día No me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás Por más que intentes olvidarme sé que más difícil se te hará Por las noches que vivimos, por los días compartidos y porque tú sabes que te voy a esperar Mi corazón tú, tú que late por tu amor, mira mis brazos como te esperan hoy Yo no vivo del pasado, aquí estoy en el presente, ahora sabes que este amor es de verdad Y aunque trates de olvidarme, eso nunca lograrás Y aunque trates de borrarme en tu pensamiento Cada día estoy No me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás BAMPARARARAM BAMPARARARAM ¡Ha!